Hola, hola mis bellos y bellas, ¿cómo están? Bienvenidos todos ustedes a mi canal. Si no me conocen y son nuevos por aquí, me presento, mi nombre es Vanessa Harrison y soy una peruana en Inglaterra. Bienvenidos sean todos ustedes, son nuevos o nuevas, no olviden de suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones para que cada vez que yo suba un video YouTube te lo pueda avisar enseguida. Y bueno, enseguida quiero comenzar con este video porque no quiero que se me vaya a ser muy muy largo y les voy a estar contando muchas cosas que ustedes no saben acerca de mí porque quiero que ustedes conozcan más allá de la pantalla no solamente a la chica que hace contenido, que cuenta cosas de Inglaterra o cosas de infertilidad sino también a la persona, al ser humano, mediante estas preguntas que he elaborado para que ustedes así me puedan conocer un poquito más y sepan algo más de mí. Así que vamos a comenzar con la primera pregunta. Aquí en mi teléfono tengo todas las preguntas, las voy a ir leyendo en orden. Y bueno, la primera pregunta dice ¿Qué es lo que yo no tolero? Lo que yo no tolero es que me toquen o me rocen o me agarren el pie. Específicamente mi pie izquierdo porque si ustedes son nuevos por aquí y no saben, desde hace ya varios años, como hace 10 o 11 años yo sufro de un problema que siempre me están saliendo tumores y esos son tumores de schwannomas así que esa parte de mi pie, de mi tobillo es súper súper sensible porque esos tumores originan demasiado dolor a mí me originaba mucho dolor, sobre todo por el lugar donde se encuentran y luego con las cirugías que me iban haciendo que ya el año pasado llevo ya tres cirugías así que siento que mi pie como que está feo como que sigue sensible después de la última operación que me hicieron en agosto del año que acaba de pasar así que no sé, soy súper sensible siempre estoy cuidando mi pie cada vez que me siento o alguien está a mi costado siempre trato de proteger a ese pie cruzando el otro pie y tapándolo un poco para que no vaya a pasarme ningún tipo de accidente así que eso es algo que ustedes de repente no sabían la segunda cosa que ustedes no saben de mí es que a mí no me gusta que me cubran o me tapen los ojos con nada yo creo que eso es un trauma se puede decir o un miedo o una fobia o algo que fue creciendo dentro de mí a raíz de ver a mi papá cuando él estaba en los últimos días de vida que le quedaban vi que le taparon le cerraron los ojos entonces esa imagen a mí no se me quita porque yo veía la desesperación de repente en el momento que él podía estar un poco consciente de que cuando yo le hablaba él lloraba y él hacía mucho esfuerzo para poder abrir sus ojitos y no podía porque los tenía tapados yo creo que a raíz de eso generé como que un tipo de de miedo de fobia ¿no? y por ejemplo si algo me cae si yo me si yo me hago así está bien pero si alguien viene me cubre los ojos me tapa me pone una venda no sé cualquier cosa incluso yo soy yo soy una persona que no voy a hacerme ningún tipo de tratamientos faciales ni que me pongan cosas en los ojos cubriéndome para yo relajarme y quedarme tranquila y dormirme jamás he permitido que me hagan eso porque como les digo creo que es una fobia que yo he desarrollado a raíz de lo que de lo que pude ver en el pasado ¿no? así que eso ustedes tampoco lo sabían de mí y ahora lo están conociendo la tercera cosa que ustedes no saben sobre mí es que me desespera la lentitud en todos los aspectos habidos y por haber me desespera o sea es algo que si yo de repente estoy en un lugar y en ese lugar tipo un ejemplo están cocinando o están limpiando o están haciendo algo cualquier cosa que sea y si yo veo que las personas son como que súper lentas haciendo las cosas como que hacen las cosas y a mí me parece que no sé no las quisieran hacer o como que las hacen de mala gana a mí me desespera me desespera porque yo soy una persona súper hiperactiva en ese aspecto soy una persona muy rápida que me gusta hacer las cosas rápido lo más rápido posible que pueda entonces algo que siempre me ha desesperado mucho es la lentitud en todos sus aspectos por ejemplo cuando yo estoy viendo algún tutorial de maquillaje y veo de repente que el tutorial está como y están difuminando mucho mucho ahí me desespera me desespera y yo corro esa parte y ya sigo igual cuando veo cualquier tipo de video tipo están haciendo un pastel y yo como bueno tengo un poco de entendimiento acerca de lo que es repostería veo algo y lo están haciendo lento o lo están haciendo mal entonces me desespera y lo paso así que son en muchos aspectos que me desespera a mí creo que la lentitud esta cuarta cosa que ustedes no saben sobre mí yo no sé tiene un nombre creo ustedes déjenmelo dicho en los comentarios por ejemplo yo soy de las personas que si se lanza una película una novela una serie y yo todavía no la he visto a mí me encanta me fascina me vuelve loca que me cuenten todo de principio a fin por ejemplo imagínense que se ha lanzado una película y que yo todavía no la he visto pero si mi hermana o mi mamá o alguien la vio yo quiero que me la cuenten así con pelos y señales desde el inicio desde las letritas que sale hasta el final y solo así yo me animo a mirar la película o la serie o la novela o cualquier cosa yo sé que hay personas que no les gusta por ejemplo mi esposo a él no le gusta a él no le gusta que si yo por ejemplo veo primero la película que le cuente algo no nada ni un poquito ni un poquito a mí eso me desespera porque yo tengo que saber o sea yo tengo que saber cuando él mira algo de repente un episodio de una serie que estamos mirando y yo todavía no la veo le digo ay cuéntame 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 cómo ve el episodio 10 o el 5 o algo cuéntame cuéntame qué tal quién murió qué pasó y él me dice por qué eres así o sea la mayoría de personas no les gusta que le o sea que les cuenten de lo que va cualquier tipo de cosa que quieran mirar antes así que esa es una cosa que ustedes tampoco saben sobre mí ok la cosa número 5 que ustedes no saben sobre mí es que soy súper 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 sensible yo no soporto las cosquillas en ninguna parte de mi cuerpo detesto que me hagan cosquillas detesto que se hagan como los graciosos o las graciosas y me rasquen los pies o me hagan cosquillas así no me gusta o sea no lo tolero porque mi cuerpo es demasiado sensible y en vez de que me hagan reír me hacen enojar las cosquillas yo no sé por qué hay algunas personas que no sienten que ustedes mi esposo por ejemplo yo le puedo hacer miles de cosquillas y él ni se mueve pero yo doy si me rascan los pies yo salto del piso al techo o sea así literal la cosa número 6 que ustedes no saben sobre mí mis amores es que yo jamás nunca en la vida bebo café nunca nunca de ningún tipo de café así sea el más suavecito el medio suavecito el que le ponen mucho azúcar nada cero yo soy anti café también soy una de las personas creo que no sé si yo creo que deben haber muchas por la intolerancia que tengo a la lactosa pero solamente me pasa saben de repente con el queso que lleva la pizza yo jamás como pizza jamás como lasaña jamás como nada de comidas o de cosas que estén preparadas a base de ese queso mozzarella o quesos parecidos porque mi estómago es demasiado sensible incluso a veces si como queso fresco también siento una reacción así que el estómago se me empieza a revolver y por eso es que soy una persona rara en mi casa todo el mundo puede comer pizza comprar las pizzas que se huelen rico yo las huelo y huelen rico pero de que yo me las coma no podría o sea no hay forma que yo coma pizza ni lasaña ni ninguna cosa que lleve queso la cosa número 7 que ustedes no saben sobre mí es que yo tengo una fobia terrible a las ratas y a las cucarachas yo les juro que tengo pánico a las cucarachas o sea es una cosa espantosa 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 lo que yo puedo sentir si veo una cucaracha siento que se me va el aire o sea literal no puedo no puedo me baja la presión me desmayo no sé si yo veo cualquiera de esos dos animales yo les tengo súper pánico otra cosa que ustedes no saben sobre mí si son nuevos por aquí es que yo desde muy muy niña tengo sueños y visiones premonitoras desde que soy una niña yo hice un video hace un año y medio más o menos o un año no recuerdo pero les voy a dejar por aquí el link acerca de las cosas paranormales que a mí me han tocado vivir y presenciar desde que yo tengo entre 10 y 11 años desde que yo era una niña así de que eso es algo con lo que yo he tenido que lidiar por casi toda mi vida por decirlo así con sueños con visiones con cosas que se han hecho realidad que se han hecho ciertas que con cosas que si bien es cierto dan terror de solamente poderles decir alguna de ellas y es que si ustedes van a ese video que les voy a dejar aquí ustedes van a saber a qué me refiero pero para ningún niño de ninguna edad es como que lindo o bonito o uno se siente más por el hecho de poder ver tener tener sueños y tener visiones que pueden predecir la muerte de personas de seres queridos como a mí me ha tocado pasar o de repente de situaciones de accidentes y de muchas cosas que me han tocado vivir eso es algo súper fuerte así que no les voy a contar más si ustedes quieren ver acerca de ese tema les voy a dejar el link para que ustedes vayan a verlo pero sí eso tampoco lo imaginaban creo sobre mí la cosa número 9 que ustedes no saben sobre mí es que yo soy una aficionada una amante de la cocina desde que soy una niña yo recuerdo que desde que yo era muy niña por ejemplo a mí me encantaba cocinar mi mamá a veces se ponía como que tipo a lavar la ropa o los fines de semana más que todo cuando yo no iba a la escuela o a limpiar o a hacer cualquier cosa a mí siempre me encantaba cocinar y lo hacía súper rápido que a veces mi mamá me decía pero todavía no termino no pero ya está la comida mamá o sea desde súper chiquita es como que es una pasión saben así como me encanta el maquillaje me encanta a mí la cocina yo puedo vivir en una cocina metida y como una una cosita sí les voy a contar que por ejemplo cuando yo tuve mi segunda boda aquí en Inglaterra toda la familia y amigos de mi esposo que estuvieron invitados eran como entre 70 personas más o menos y yo cociné el buffet de mi matrimonio imagínense un día antes yo hice el buffet con ayuda claro de mi esposo de la mamá y de los hermanos de él tipo acortar esto pon esto en esto pero el resto lo hice yo hice 5 platillos diferentes más un postre y lo hice en tiempo récord o sea y me encanta cocinar bueno lo otro que ustedes no saben sobre mí es que yo tengo pánico a entrar al mar y de repente que mis pies no toquen la tierra tengo mucho miedo tengo pánico horrible o que el agua me tape hasta aquí porque siento que si ya llevo hasta esta parte del cuello siento que me falta la respiración es como que siento que el agua me comprime no puedo respirar se me acelera me siento súper mal quiero salir corriendo menos si empiezo a entrar más y ya como les digo mis pies no tocan no tocan la tierra no tocan el piso me desespero horrible y yo creo que fue en lo personal yo creo que fue porque cuando yo era muy niña fuimos una vez a una excursión de una iglesia de unas tías por parte de mi mamá que me invitaron me llevaron a esa excursión y me acuerdo que fuimos muchos niños de la escuela dominical así se llamaba entonces fuimos todos a la playa y recuerdo que un niño murió ahogado entonces desde ahí a mí me da mucho 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 miedo ponerme de repente a nadar o aventarme o no sé a mí me da mucho mucho miedo eso bueno lo otro que ustedes no saben sobre mí es que yo soy de las personas que jamás en la vida le ha gustado hacer ejercicios yo siempre he sido muy mala o muy floja para hacer ejercicios o para hacer dietas nunca he sido buena para eso yo desde que soy muy muy joven incluso les voy a estar dejando de repente algunas fotos por aquí el momento que yo hable de cuando yo me casé de cuando llegué aquí a Inglaterra pesaba 52 kilos o sea siempre fue así nunca fue porque me moría de hambre haciendo dietas o porque de repente me mataba en un gimnasio o haciendo ejercicios yo sé que eso es muy importante para conservar una buena salud pero no es algo que a mí me llame la atención vivir con dietas o con ejercicios porque no o sea no siento que puedo ser constante en ese aspecto o disciplinada esa es la palabra o tener una disciplina así como todos los días voy a hacer ejercicios y todos los días voy a comer saludable no, no soy así así que si ustedes lo son mis amores qué bueno por ustedes me alegro mucho porque llevan una vida muy muy saludable yo en algún momento bueno conforme pasen los años porque obviamente que el cuerpo va cambiando el metabolismo cambia así que de repente por ahí en algún momento pues voy a a ponerme a ver a ver qué me conviene en el aspecto de las comidas porque hay comidas he visto que para todo tipo ahora para si quieres bajar de peso si quieres mantener el músculo y si quieres muchas cosas así que voy a ver ya entre uno más edad va cumpliendo uno tiene que irse cuidando mucho más así que eso está lo estoy considerando mucho el hecho de hacer ejercicios y si antes no lo hacía ojo es porque como les digo desde hace muchos años yo arrastro un problema de tumores en el tobillo entonces siempre han sido tumores bastante dolorosos que si yo no podía correr o saltar o hacer cualquier cosa no podía porque siempre tenía el temor y el dolor del pie y por último yo soy una persona como yo me definiría a ver soy muy muy solitaria soy muy introvertida soy muy como lo dirían en otras palabras soy muy no no uraño no porque no soy gato pero no sé soy una persona muy solitaria yo disfruto de las personas que están a mi alrededor no soy amiguera para nada no soy de las personas que sale y habla con medio mundo o no por lo tanto yo no tengo mejor amiga o mejor amigo de decir ay yo le cuento todo yo salgo con esta mejor amiga yo la veo y estoy con ella siempre para arriba y para abajo yo lo que siempre he tenido han sido amistades claro amistades no mejor amiga no mejor amigo amistades y conocidos o sea eso es muy diferente pero yo siento que desde que yo soy desde que soy niña o desde que tengo uso de razón la persona que más me puede conocer o en la persona que yo más puedo confiar como una mejor amiga siempre ha sido mi mamá así de que si yo tendría que decir que quien es mi mejor amiga yo diría que es mi mamá yo creo que en este mundo en esta vida no hay mejor persona para que uno pueda confiarle absolutamente todo sino que si no es a una mamá así que mis amores ustedes me han podido conocer a través de estas 12 cosas que he respondido que ustedes no sabían sobre mí así que espero que les guste este vídeo déjenme otras sugerencias parecidas a este vídeo que ustedes de repente quieran saber y no saben aún de mí y yo con mucho gusto les voy a estar trayendo contenido acerca de los vídeos que ustedes quieran saber les mando un súper beso y conmigo será hasta un próximo vídeo bye bye bye